Hola, bienvenidos a Andorra Televisión. Hoy es viernes 10 de marzo y les vamos a informar de todo lo que a nuestro municipio se refiere dentro del informativo semanal. Antes de comenzar, un adelanto en titulares. Endesa presenta la Escuela Rural de Energía Sostenible a alcaldes de 34 municipios del nudo de transición justa a Mudéjar, eje formativo de su plan de futuro para Andorra. Uno de los pilares básicos del concurso, lógicamente, es la generación de empleo y la capacitación de la gente de los 34 municipios que entran dentro del nudo de transición justa. Y hoy venimos a presentar a las cuatro comarcas y a todos los ayuntamientos lo que es nuestra propuesta de plan de formación para este proyecto renovable. El Ayuntamiento de Andorra se reunía con los vecinos de la calle La Loma para explicarles en qué consiste el proyecto que se está preparando para llevar a cabo la reurbanización de esta importante vía. Con todas y a por todas, es el lema de la movilización feminista del 8 de marzo de este 2023. En Andorra se realizó una manifestación a ritmo de batucada. Endesa se reunía con todos los alcaldes de los municipios que están dentro del proyecto del nudo mudéjar para conocer de primera mano los planes de formación que pondrá en marcha próximamente. El director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, y el responsable del proyecto del nudo en transición justa mudéjar, de Enel Green Power España, Ramón White, han presentado los cursos de formación asociados al plan de futuro de Endesa para Andorra a los alcaldes de 34 municipios del nudo de transición justa. Este ambicioso programa se realizará bajo la denominación de Escuela Rural de Energía Sostenible, que constituye el eje de formación del plan socioeconómico de Endesa para el nudo mudéjar y contempla un programa de más de 300.000 horas de formación durante los próximos tres años relacionado con la actividad que generarán las plantas renovables. Tendrá 5.000 beneficiarios y favorecerá a los colectivos más vulnerables en el entorno rural, como jóvenes, mujeres, desempleados y personas de la bolsa de transición justa. El objetivo del programa formativo es mejorar la confianza, el arraigo con la comunidad local y la empleabilidad de los trabajadores de la zona. Es una de las medidas de creación de valor compartido contempladas en el plan de futuro de Endesa. La realidad es que hay un montón de proyectos, somos conocidos aquí en la provincia de Tebel también, entonces la formación renovables, tanto en el montaje de las plantas como luego en la posterior operación y mantenimiento de las instalaciones, va a ser un bagaje que las personas que lo formen lo van a tener con ellos para siempre, no solo para trabajar en los proyectos de Endesa, o sea que lo consideramos muy muy importante. No hay un problema, pero está claro que con todos los proyectos, pues estar formado te capacitará para tener más oportunidades para trabajar en estos proyectos renovables, evidentemente. Uno de los pilares básicos del concurso, lógicamente, es la generación de empleo y la capacitación de la gente de los 34 municipios que entran dentro del nudo de transición justa. Y hoy venimos a presentar a las cuatro comarcas y a todos los ayuntamientos lo que es nuestra propuesta de plan de formación para este proyecto renovable. Nosotros estamos ahora trabajando en un doble escenario, en una doble esfera. La primera tiene que ver desde luego con el plan de acompañamiento. Hoy traemos aquí el programa de formación para ponerlo de largo y para empezar a dar esos primeros pasos, pero no solo estamos trabajando en el programa de formación, estamos trabajando intensamente en que aquellos acuerdos que ya alcanzamos durante la fase de preparación de nuestra oferta para el concurso, ahora tomen cuerpo de manera definitiva y esperamos poder anunciar en breve acuerdos definitivos con varios de los agentes con los que estamos trabajando para seguir consolidando nuestro plan de acompañamiento. La segunda esfera a la que me refería es la que tiene que ver con rematar el diseño técnico de nuestros proyectos para iniciar la tramitación, que es algo que esperamos hacer casi con carácter inmediato. Realmente puede que sea de los municipios más afectados. Es verdad que el plan de formación, o sea, el plan de todo lo que es el nudo toca también otros municipios, pero el grueso es verdad que recae sobre todo en Andorra. Entonces, vuelvo a insistir, es importante que este plan de formación se aproveche sobre todo también en los trabajadores que hubo aquí también en su día, tanto en la central como en otros sectores y que sepamos aprovecharlo para volver a incluirnos en el mercado laboral, en estas nuevas oportunidades laborales, que además van a ser oportunidades de gran valor para nosotros. El plan formativo está constituido por un primer bloque en energías renovables, que contará con diferentes cursos de montadores de paneles solares, de operación y mantenimiento de instalaciones renovables y de instalación de solar de autoconsumo, impartidos por Linium y Soltech. Un segundo bloque de formación en actividades del sector primario. Más de 30 módulos formativos que van desde la agricultura ecológica, aromática, carnet digital, apicultura, etcétera, y un tercer bloque dedicado a la formación en biodiversidad. Por último, se plantea formación también en clave de inclusión, con un programa formativo diseñado por la Fundación Juan XXIII, para personas con discapacidad basado en el desbroce y compostaje. Por temas logísticos lo hemos organizado para que estos cursos sean implantados en 5 de los 34 municipios de transición justa, que son Andorra, en Albalate, en Alcorisa, en Utrilla y en Calanda. Y bueno, si bien con la participación del resto de ayuntamientos del nudo de transición, ya que nuestro foco es poner prioridad en impartir esta formación hacia desempleados de residentes en estos municipios de transición justa, si bien vamos a tener que ampliar también a otros colectivos vulnerables, como son jóvenes agricultores, mujeres, personas con discapacidad, y bueno, ampliar de esta forma el abanico a todo lo que es el territorio. A nivel técnico, como lo hemos organizado, es que efectivamente el eje presencial tenga una componente importante, es decir, vienen personas que están en un entorno poco digitalizado y puedan acudir a oficinas de INAEM o, por otra parte también, a ciertos de estos ayuntamientos que hemos mencionado y si una persona está interesada en inscribirse, pues se le acompañe en el desarrollo web que hay preparado para completar toda la información que se necesita para que un alumno efectivamente esté inscrito en alguno de estos cursos. El pasado miércoles 1 de marzo el Ayuntamiento de Andorra se reunía con los vecinos de la calle La Loma para explicarles en qué consiste el proyecto que se está preparando para llevar a cabo la reurbanización de esta importante vía. En esta reunión de carácter informativo también se atendía a aquellas propuestas y peticiones de los vecinos para tenerlas en cuenta a la hora de licitar el contrato de obras y cerrar el proyecto de remodelación. En esta reunión se informaba de que se va a realizar una reforma integral de la calle, renovando las redes de servicios y dotándola de un aspecto más acorde con la importancia de la vía, buscando la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, mediante la reducción también de la superficie destinada a tráfico rodado. También se ordenarán las zonas destinadas a aparcamiento, renovando las redes de saneamiento y abastecimiento, completando la red de gas en la calle, reubicando en las aceras la red también de alumbrado público. Tras lo expuesto y propuesto por parte de los vecinos en una reunión, se plantea llevar a cabo un diseño de plataforma rebajada, manteniendo el sentido único hacia la calle La Fuente, con una acera derecha de 1,80 metros totalmente libres para el tránsito de peatones, una calzada de 3,40 metros para la circulación de vehículos, con una banda de estacionamiento de 2,30 metros situada a su derecha y una acera izquierda de 2,50 metros en la que, dejando un paso mínimo de un metro y medio, se dispondrán los elementos de mobiliario urbano y alumbrado que le aporten a la calle un aspecto urbano y renovado. En el tramo inicial hasta la calle Don José Iranzo se mantendrá el doble sentido de circulación que mejora la accesibilidad al puesto de la Guardia Civil, eliminando las plazas de estacionamiento y ensanchando las aceras para permitir la instalación de arbolado y mobiliario urbano. Tras la elección como candidato a la Alcaldía de Andorra a Rafa Guía por el Partido Socialista, hemos podido hablar con él para que nos explique que le llevó a dar el salto y encabezar las listas del PSOE. Lo primero que cuando asumí la Secretaría General del Partido en diciembre, ya les comenté a varios compañeros que si asumía la Secretaría General, querría presentarme como candidato a las elecciones municipales. Entonces, pues ahora, desde diciembre hasta el proceso que acababa el 28 de febrero, pues tenía que decidirlo y como entiendo que el pueblo necesitaba, y sobre todo el Partido Socialista, necesitaba una vuelta al proyecto y una renovación completa, pues es lo que me animó a presentarme. Son personas que creo que son bastante conocidas en todo el pueblo, responden a distintos hábitos, perdona, ámbitos de trabajo. Tengo gente que está jubilada, tengo gente joven, tengo gente muy implicada en asociaciones y, bueno, pues la gente sobre todo lo que comparte es la idea de que hay que darle una vuelta al proyecto para seguir avanzando en Andorra. El apoyo a mi candidatura fue mayoritario, fue en términos de votos, fueron 11 votos a favor de mi candidatura y 8 a favor de la de Joaquín, pero en términos porcentuales de votos, pues es un 57,9% para mí y un 42,1% para él. Pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que, aparte de que el proceso es para la elaboración de candidaturas a las elecciones municipales, no es una consulta a los militantes simplemente, consultar, claro, porque tienen que decidirse, pero lo que consistía el proceso era en elaborar las candidaturas para las elecciones municipales de Andorra. En este sentido, nosotros como somos un pueblo de menos de 20.000 habitantes, pues tenemos unas normas a seguir que las marca las bases de elaboración de listas para las elecciones municipales y autonómicas, que lo marca el Comité Federal. Esto es una norma de obligado cumplimiento, tanto para las ejecutivas regionales como para las provinciales. En mi caso, o en nuestro caso, como Andorra tiene menos de 20.000 habitantes, a mí, que era el candidato aspirante, se me pedía reunir el 30% de los avales para poder presentarme y reuní el 48%, casi el 50% largo, para poder presentarme. Y también se me pedía que presentara una lista completa, bloqueada y cerrada, igual que al otro candidato, que es Joaquín Bielsa, que también se le pedía eso. La diferencia es que Joaquín Bielsa no tuvo que presentar avales porque, al ejercer como alcalde en funciones, pues estaba exento de este requisito. Todas las listas tienen que pasar luego por la comisión de listas a nivel provincial, regional y federal. Yo creo que es un mero trámite, puesto que la Asamblea se desarrolló con completa normalidad, con mucho respeto entre las dos candidaturas, expusimos y debatimos sobre nuestros proyectos y sobre la gente que las conforman y, sobre todo, pues que no hubo ninguna incidencia ni ninguna alegación en todo el proceso de la Asamblea. Por lo tanto, además, estaba presente el secretario provincial de organización del partido en Teruel, Javier Baigorri, que pudo ver claramente cómo la Asamblea transcurrió sin ninguna incidencia ni ningún problema. Por lo tanto, yo creo que el que vaya al Comité de Listas Provincial, Regional y Federal tendría que ser o debería ser un mero trámite. Ya sabéis que siempre, bueno, aparte de que mi padre ya sabéis que fue alcalde durante casi 20 años en Andorra, pues lo vivo con mucho orgullo, sobre todo por la confianza que han mostrado en mí, y los militantes y la gente, los ciudadanos del pueblo de Andorra, que me han mostrado su apoyo personal en muchos casos, y lo vivo con bastante ilusión y con ganar de trabajar por el futuro que Andorra se merece. Un futuro en el que los andorranos, sin lugar a dudas, tenemos que ser los protagonistas. Y entonces espero, pues, recabar el máximo número de apoyos de los ciudadanos para que este futuro prometedor, que creo que nos merecemos, sea posible. Con todas y a por todas es el lema de la movilización feminista del 8M del 2023, día que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que reivindica la igualdad, los derechos y el empoderamiento e importancia de la mujer en la sociedad actual. Andorra contó con la participación de muchas personas que quisieron sumarse a este acto reivindicativo con gritos y pancartas alusivas. La marea morada teñía las calles el pasado 8 de marzo, una jornada donde cada año miles de mujeres reivindican sus derechos y libertades. El Bajo Aragón feminista centraliza el grueso de los actos en Andorra, previo paso por Alcañiz y Casper. La Plaza del Regallo volvió a ser el centro de reunión y encuentro de la reivindicación, con decenas de personas que marcharon desde allí por las calles más céntricas hasta regresar a los pies del minero y el labrador a ritmo de batucada. Volvemos a estar en las calles hoy, no solamente aquí en Andorra, sino en toda España, reivindicando una igualdad real entre hombres y mujeres y seguimos ahí en la lucha. Se han conseguido muchas cosas a lo largo de la historia, pero aún nos quedan muchas más que conseguir y es la razón por la cual tenemos que seguir saliendo a las calles 1-8-M. Conciencia hay, sobre todo no es que la gente se sume a la marea, sino que la gente se conciencia de que sigue habiendo una desigualdad real, seguimos luchando por que equiparemos los salarios iguales entre hombres y mujeres, seguimos reivindicando que podamos tener una ley integral de derechos para todas las personas en las cuales las mujeres estén presentes, sigue habiendo asesinatos machistas. Entonces tenemos que seguir en la calle, no nos podemos quedar con lo que hemos conseguido, tenemos que seguir avanzando. Esto cuesta, pero vamos a estar ahí siempre. Allí tuvo lugar una performance y seguidamente se leía el manifiesto, el cual se centraba en el aborto libre seguro. Se exigió que el pacto de Estado se siga dotando de medios y recursos para hacer políticas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres, que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social y recordaron también la precariedad laboral y que la brecha salarial en Aragón es del 28%. Por último, pedían una educación pública laica y feminista. Al finalizar el acto, varias mujeres de Ucrania, residentes en nuestra localidad, quisieron participar también en el 8M, cantando, recibiendo una gran ovación. A las lecturas de manifiestos de este 8 de marzo se añaden talleres, charlas y encuentros varios para fomentar acciones de sensibilización por la igualdad. La lucha continúa. El IES Pablo Serrano lanza este año como novedad la conferencia Ángel Alcalá, dirigida a los alumnos que cursan el grado académico de bachillerato. Desde el Departamento de Filosofía pretenden que esta destacada jornada se celebre anualmente. De este modo, los estudiantes recibirán una lección magistral de manos de un destacado ponente. Para el estreno, el elegido ha sido Jesús Gómez, persona con un destacado currículum con grandes titulaciones. Es una actividad que está en consonancia con lo que el estudiante de bachillerato debiera cultivar a lo largo de los dos años de permanencia de escolarización en el ciclo académico. Versará preferentemente este año, desde luego, y en años sucesivos, supongo que también, sobre asuntos de humanidades, dado que Ángel Alcalá, que es la persona a la que queremos reivindicar y cuya memoria queremos cultivar, fue una persona cuya vida estuvo consagrada al estudio de las humanidades, de los clásicos. El bachillerato es un grado académico que lo que hace es acreditar conocimiento. El conocimiento es la cultura y el bagaje que se va a llevar la persona, que en el futuro será un profesional, y un profesional no importa de qué sector. Y ese es el motivo principal por el que tenemos estas jornadas. Nos ayuda mucho a nosotros como instituto el poder, insisto, reivindicar el nombre propio de Ángel Alcalá. En cualquier caso, años atrás teníamos unas actividades también que eran para bachillerato, que estaban centradas en la filosofía. Lo que pasa es que lo que queremos, sobre todo, es que la conferencia Ángel Alcalá no sea una actividad de filosofía, sino una actividad de bachillerato, en la que tenga cabida multitud de temas, de intereses relacionados con aquello que los alumnos de bachillerato deben, en algún momento en sus vidas, conocer o tener la ocasión de conocer. Por tanto, es una actividad que tiene como objetivo abrir puertas a nuestros estudiantes. Lo que he pensado ha sido, aunque el título se llama La tradición clásica, una aproximación a lo humano, es sobre todo transmitir un poco mi experiencia inicial con los clásicos. Cuando yo estaba estudiando bachillerato, de algún modo fui a parar a los clásicos y eso hizo que surgiera en mí esa vocación, si lo quieres llamar así, que después se fue hacia la filosofía más tarde, porque primero estudié filología clásica, pero luego pues ya me interesó más la filosofía, etc. Un poco tratar de transmitir esa experiencia y luego, claro, evidentemente, también al mismo tiempo aprovechar la ocasión para hablar de Homero o para hablar un poco de algunos puntos centrales de lo que llamaríamos la tradición clásica y explicarles lo que es también un poco, aunque ya lo saben, se supone. Para empezar, ellos tienen creo la percepción de que lógicamente en las carreras de ciencias, sobre todo aquellas que tienen que ver, quizá las ciencias puras no tanto, aunque ahora se han puesto bastante de moda, pero claro, ellos tienen la sensación de que quizá con eso van a conseguir mejores trabajos y más fácilmente, ¿no? Esto otro yo creo que siempre ha sido más vocacional, desde siempre creo yo, y ahora más que nunca. Lo que pasa es que cada vez van sintiendo más algunas personas que lo necesitan, hagan lo que hagan, que eso es un poco lo que también vengo a contar aquí, que da igual que tú vayas a ser matemático o vayas a ser físico o vayas a ser ingeniero o ingeniera, que te va a servir igual y va a ser para ti también, esa formación, ese goce que significa también la tradición clásica, porque no solo se trata de tener conocimiento, sino también de disfrutarlos. Lo mismo que se puede disfrutar con la ciencia, se puede disfrutar con las ciencias sociales o con las ciencias humanas. Tratamos otro tema, con la llegada de marzo ha empezado el amplio programa de visitas guiadas ofertadas por la Oficina Comarcal de Turismo. Como novedad, este año, 2023, habrá visitas guiadas todos los fines de semana. Se incorporan también visitas a productores agrícolas y artesanos de la comarca. El calendario cambiará mensualmente. Siguen también las visitas entre semana por las tardes, todos los miércoles a la cima de San Pedro y todos los jueves a Ayosa y su calvario. El pantano de Oliete será el destino los jueves por la mañana. Además, el calendario ofertado por la Oficina Comarcal de Turismo se incorpora los viernes la visita guiada a las pinturas rupestres de Alacón, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, de la mano de guías locales del Parque Cultural. La visita al Cabo de Andorra, realizada por la Oficina de Turismo Municipal, será todos los martes por la tarde. El pasado fin de semana, el Centro Ítaca José Luis Iranzo celebraba el Día del Árbol con diversos actos durante toda la mañana del sábado. Dentro de esta jornada se tenía programada una plantada con todos los centros escolares del municipio, pero el tiempo lo impidió. La programación del Día del Árbol se completa con la exposición Un Árbol, un Bosque, que estará disponible para visitar hasta el 14 de abril en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca. Se trata de una exposición fotográfica cedida por Asafona, la Asociación Aragonesa de Fotografías de Naturaleza, y compuesta por diversas fotografías de árboles y bosques, realizadas por varios autores. Álvaro Narro ha conseguido un nuevo reconocimiento. Su relato, La caída definitiva, ha sido seleccionado dentro del concurso que se lanza por el Día de San Valero, cuya temática gira siempre en torno a la ciudad de Zaragoza. Con los 21 relatos seleccionados dentro de este concurso, se edita una antología llamada Inmortal, que este año llega a su tercera edición. El relato de La caída definitiva es un relato sobre la soledad. Versa un poco, pues a lo mejor no es lo mismo el sentirse solo, quizá que del pequeño consuelo. De eso trata, de que hay más gente sola, pero el personaje de mi relato, cuando descubre que posiblemente sea él el único que está tan solo, es cuando la soledad le provoca esa caída definitiva. Esta antología de Inmortal reúne eso, 21 relatos de todos los presentados, pues los que más les gustaron. Y siempre ya sabéis que está bien que puedas ver algo que has realizado en tu casa solo, pues al final que haya más gente que tenga acceso en este caso a este relato, que es muy breve, es un relato de unas 600 palabras, y además estar bien acompañado de otros escritores en su mayoría de la geografía aragonesa que participaban también en este concurso de San Valero. El acto en sí era un acto muy sencillo, en el que los premiados acudíamos a la sede de la Editorial Imperium, que era la que realizaba esta entrega de premios y, bueno, era el reconocimiento, el poder hablar allí durante un momento con otros escritores, compartir algunas ideas, disfrutar del premio, de este diploma, de este reconocimiento y llevarte también esa antología de Inmortal 3. Yo nunca participo en concursos, sí que me llama la atención este caso de la festividad de San Valero y cómo lo organizan, porque tienes la opción de ser publicado, pero la verdad es que siempre me da como mucha pereza mandar los relatos. Además, editores y gente que conoce este mundo dicen que antes a lo mejor de probar un manuscrito a convertirlo en un libro se debería mandar a concursos, porque en realidad incluso se adquiere mayor rentabilidad y hay páginas que destinadas a eso, pero bueno, por lo que sea, a lo mejor por pereza simplemente, nunca suelo mandar al concurso, sí siempre al concurso de aquí de Andorra, que me hace especial ilusión. El ciclo de teatro familiar finaliza este viernes con la obra La Casa por el Tejado de la compañía El Corral de García, un espectáculo de creación utilizando elementos de tradición oral, cuentos y canciones populares, poniendo punto y final a la 25 edición de este ciclo teatral. Bueno, la temática de la obra es sobre todo la memoria, la memoria de la mujer rural, lo que une un tiempo pasado con el presente y bueno, todo se cuenta a través de una historia familiar de una joven que va al desván, a limpiar y lo que se encuentra es el fantasma de su abuela y a partir de ahí pues es que empieza el diálogo entre el pasado y el presente y empezamos a desgranar un poco y a contar historias. Es el mensaje de, la nieta quiere deshacerse de todo lo que hay en la casa porque piensa que ya todo es muy viejo y que no sirve para nada y ella se aparece para contar todas las historias de todos esos objetos que en su momento tenían mucho valor y que ella tiene que guardar toda esa historia. Les comunicamos que el teletesto de la televisión local, el cual nos ha acompañado durante muchos años, va a desaparecer debido a las nuevas formas de emisión y la remodelación de los equipos. Este servicio dejará de funcionar, todavía estamos barajando varias opciones para poder comunicar este tipo de anuncios informativos de otra manera más práctica y renovada. Les rogamos sean comprensivos ante estos nuevos y necesarios cambios. Finalizamos de este modo ya el informativo de este viernes 10 de marzo. Sin más, disfruten mucho de este fin de semana. Música 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 Música